Un lugar diferente, un lugar familiar, Fermales, San Vicente, su destino ideal. Mi nombre es Sandra González, Gustavo Adolfo Cortes, venimos de Cali, y la verdad ha sido un paraíso encontrar esta reserva, porque es una bendición de Dios, que les ha dado a ustedes la oportunidad de compartirlas con nosotros. Es un espacio donde se encuentra vida, se respira salud y sobre todo se respira tranquilidad para el cuerpo y para el alma. O sea, se sienten los beneficios. Yo dejé con un fuerte dolor en este brazo y en la rodilla, y ayer hicimos una caminata fuerte, y yo dije, no voy a poder dormir. En la noche puse el chorro acá en la rodilla y en el hombro, y dormí como una verdad. Yo diría que es un regalo que nos apareció, porque queríamos como algo para relajarnos, para tranquilizarnos. Encontramos un folleto que llegó a casa, y bueno, vamos a ver qué tal es. Pensamos que era muy lejos, y en sí sí, puede ser lejos la llegada, pero vale la pena. Claro. Tiene una carretera excelente, y mientras uno llega está como mirando el panorama, o escuchando los pájaros. Nos tocó, llegamos con aguacero y la carretera buena. Muy rico, o sea, un paseo que se lo recomiendo a todo el mundo. Ecoturismo, spa y relajación, todo rodeado de un ambiente natural, en el eje cafetero, Hermales San Vicente es tu destino ideal.